Las recientes destituciones ordenadas por el presidente Nayib Bukele de familiares de exfuncionarios son evidencia clara de la importancia de una ley de la función pública según los miembros de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Detallan que sólo así se podrá combatir el nepotismo y tener idoneidad en los cargos públicos. La ley del servicio civil de 1961 está obsoleta y no permite que haya una modernización en la función pública y una profesionalización en la función pública como debe existir en El Salvador. Los problemas que estamos viendo justamente en el servicio público se dan porque no contamos con un régimen de función pública con las herramientas suficientes para que exista la meritocracia en el Estado. Para otras organizaciones las plazas sólo están cambiando de manos. Detallan que en este gobierno también se están asignando plazos a amigos y familiares. Pues sí, yo considero que debe aburarse en una sola línea. No nepotismo para los demás, pero no nepotismo también en el caso de nuestro gobierno. Quienes no están de acuerdo con la ley de la función pública son los sindicalistas, quienes aseguran que esa ley sólo está legalizando este tipo de prácticas. De 500 hasta 500 empleados van a haber 5 personas por cargos de confianza. Ya lo decía que de 500 a 1.000 van a haber 7 personas de cargos de confianza y así mismo va a ir subiendo según la cantidad que tenga la institución. Por lo tanto, lo que van a hacer es legalizarlo. Ellos piden una reforma a la ley de servicio civil, la cual ya estipula acciones y procedimientos para los empleados públicos. Gabriela Sosa, Meganoticias 19.